Este 2 de abril se cumplen 40 años del inicio de la guerra de Malvinas, conmemorando el día en que el gobierno de facto, encabezado en ese momento por el general Galtieri, ordenó el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, territorio usurpado por Gran Bretaña desde 1833. El conflicto duró 74 días, y en él participaron 23.000 combatientes argentinos, de los cuales 10.500 eran conscriptos de entre 19 y 21 años con muy poca formación militar. Del partido de Moreno, combatieron 40 militares de carrera y 200 conscriptos. La ventaja tecnológica y militar a favor de la potencia imperial, entre otros factores, desembocaron en la rendición argentina el 14 de junio de 1982, dejando un saldo de 649 combatientes argentinos y 255 soldados ingleses muertos. Las Islas Malvinas se encuentran en pleno mar argentino a solo 600 kilómetros de la costa patagónica y forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Constituyen un enclave estratégico para la seguridad de la región, dada su cercanía con el continente sudamericano, con el corredor biooceánico y con la Antártida Argentina, uno de los principales reservorios de agua dulce del mundo que se suman a los recursos pesqueros, petrolíferos y mineros de la región. El territorio ocupado es de interés para Gran Bretaña y sus aliados, en tanto amplía su influencia geopolítica en todo el hemisferio sur de cara a un futuro incierto atravesado por la escasez de recursos naturales a nivel planetario. A cuatro décadas del conflicto bélico, la Universidad Nacional de Moreno apoya el reclamo de derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y rinde homenaje a quienes arriesgaron su vida defendiendo nuestro territorio. ¡Gracias!